El ocaso de los dioses es una serie de ocho episodios y cuenta la historia de Liv, un rey vikingo y Sigrid de la familia de los gigantes, ambos muy enamorados a punto de celebrar su boda, pero esta es interrumpida por Thor, el dios del trueno, buscando a su hermano Loki, por lo que en busca de respuestas termina masacrando a la gran mayoría de la familia de Sigrid, por lo que ahora su único objetivo es acabar con la vida de Thor, así sea aliándose con seres con dudosa reputación. Zack Snyder nos trae esta serie animada con una reinterpretación muy a su estilo de los dioses nórdicos, lleno de gritos y teatralidad, así como su ya conocido slow motion. A lo largo del tiempo es resaltado como si hay algo que enaltecer de parte de Netflix es sus productos animados, que siempre sorprenden en cuanto a historia y a su estilo visual. Sin embargo, lo digo con profunda pena al ser no solo fan de la animación de Netflix, sino de Zack Snyder, que el ocaso de los dioses no me terminó de convencer, ya que en cuanto a estilo de animación me parece algo muy minimalista, casi al estilo del difunto programa de animación de Flash y que si bien cuenta con grandes secuencias de acción, así como escenas explícitas de índole sexual, siendo que solo estaba buscando cubrir una fórmula de éxito pero sin una buena construcción, ya que incluso las actuaciones se sienten como si los actores estuvieran hablando consigo mismos y que ya en edición los intentaran hacer que se escuchen interactuando juntos. Utilizando acentos que se escuchaban falsos y lejos de mantenerme inmerso, era muy común que volteara a ver cuánto tiempo le quedaba el episodio para que termine. Una mezcla confusa de varios elementos y cumpliendo la clásica agenda de Netflix en sus personajes, incluso sin ningún sentido metiendo a Jesucristo dentro de la historia de los dioses nórdicos. No la odié tampoco, incluso resalto varias secuencias entretenidas, pero definitivamente no fue una animación para mí. Yo por eso a El Ocaso de los Dioses le pongo un 6. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!